Ciudadanos de Rock'n'Rosley nos encontramos aquí al frente del Mercado Central inaugurando el 2016 con Cultura y Santiago Mil. Bueno, yo siempre, un gusto y feliz año. Y bueno, yo siempre dejo la cámara y el micrófono para que se presente y nos cuente qué estamos haciendo acá. Bueno, mi nombre es Alejandra de Garcés, trabajo en Minera Escondida, BHP Little. Minera Escondida es el presentador del Festival Santiago Mil hace 16 años de forma ininterrumpida. Estamos muy contentos de celebrar nuevamente una inauguración del festival, como les decía, el año 16. Y para nosotros es un motivo de orgullo porque el festival ha crecido mucho estos años, especialmente ha crecido en comuna, con espectáculos gratuitos para todas las familias y en regiones. Nosotros también presentamos Antofagasta Mil e Iquique Mil con una programación completa para la familia y estamos yendo un poquito más allá. Por ejemplo, este año tenemos funciones en San Pedro de Atacama, que es una locación preciosa, en Mejillones, en alto auspicio, en la primera región. Y así que la invitación es para todas las familias para que participen en los espectáculos gratuitos y familiares. ¿Cómo se siente empezar el 2016, después del año nuevo y todo, mostrando cultura? Bueno, nosotros creemos junto a la Fundación que la cultura es esencial para el desarrollo de las personas y del país. Entonces, nada mejor que empezar un año con cultura, con teatro, con arte, con música y llevar a la gente a pensar de otra manera, a verse a sí mismo de otra manera y a tomar todo este ánimo y este dinamismo que nos trae Santiago Mil, porque Santiago Mil es una fiesta para todos los chilenos. Cuéntame un poco, ¿cuál es el fuerte de este año en los eventos que hay? ¿Hay alguno más importante siempre? El eje, uno de los ejes principales de Santiago Mil este año es un homenaje a Shakespeare, que conmemora 400 años desde su fallecimiento y hay coproducciones nacionales muy interesantes. Yo recomiendo Sueño de una noche de verano, dirigida por Héctor Noguera y Daniel Muñoz, que va a ser una versión en rima popular chilena muy entretenida, que estamos esperando ver, porque el estreno va a ser acá en Santiago. También tenemos otro estreno, Shakespeareano, en versión 31 minutos, que es Romeo y Julieta. Los niños están esperando y la familia, y también fans más grandes. Estamos todos esperando ver quién nos presentará 31 minutos con este Romeo y Julieta. Tenemos La Tempestad con Claudia de Girolamo. También me gustaría destacarlo porque este año la programación nacional e internacional está muy equilibrada. Tenemos presencia chilena muy fuerte y muy importante y también espectáculos internacionales relevantes. Bueno, le agradezco el tiempo y le dejo la cámara para que envíe un mensaje y un saludo a la gente para que pueda disfrutar de este... Bueno, yo los invito especialmente a salir a la calle, a disfrutar en familia de la programación gratuita. Por favor, revisen la programación en fundacionteatroamil.cl. Pueden encontrar todos los horarios, los días, los lugares de la programación. Hay espectáculos en más de 20 comunas de Santiago, son 18 montajes distintos y están muy, muy entretenidos. Así que los dejo a todos invitados para asistir. Gracias. 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 Gracias.